Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro martes de finanzas. Yo soy Denis Coes y el día de hoy me encuentro en las oficinas de Quant Dynamics con el director general José Luis de la Rosa. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, Denis. Muchas gracias por invitarme aquí a participar en tus vídeos. Con mucho gusto estaremos proporcionándoles información de utilidad. Temas para ustedes desde finanzas personales. Uso del dinero, inversión. Porque, por ejemplo, José Luis, ha pasado que todos compramos un iPhone, vamos y tomamos un Starbucks y en lugar de tirar el dinero así, podemos invertirlo porque hay casas de bolsa que desde mil pesos nos aperturan una cuenta o no. Es correcto. La tecnología de las telecomunicaciones hoy permiten que a través de tu celular, a través de la tableta, puedas empezar a desarrollar esa cultura de inversión. Inclusive los niños podemos enseñar a nuestros hijos a invertir para que vayan desarrollando esa cultura. Es bien importante que tengamos en mente que el dinero se debe poner a trabajar para que crezca, no a gastarlo. Y de eso vamos a estar hablando durante estos vídeos, Denis. Así es, para que desde cualquier ama de casa, o cualquier estudiante universitario, quien sea que nos quiera ver, va a encontrar aquí con nosotros temas muy digeribles. Podemos resolver cualquier duda que tengan ustedes. Estamos para eso. Por ejemplo, ¿cómo viste el panorama financiero estos días? ¿Por qué el dólar ha estado bajando tanto, José Luis? Bueno, como recordarán todos, antes de las elecciones todo el mundo tenía miedo de qué iba a pasar con el dólar. Algunos hasta apostaban que iba a subir a $25 pesos por dólar. ¿Qué pasó? Ganó Andrés Manuel y los mercados tomaron bien la noticia. Se dio una transición pacífica y al parecer va a venir un periodo de estabilidad y de crecimiento. Por eso el dólar bajó de $21 hasta $18.50 pesos. De todos estos temas estaremos hablando y también tocaremos algunas sugerencias de dónde invertir. De eso se trata. Así es. Pues entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo ahorita en la pantalla. Déjenos sus dudas, temas que quisieran ustedes conocer. Algunas dudas que tengan que nadie se las ha resuelto. Nosotros lo vamos a hacer. ¿O no, José Luis? Pues trataremos de eso. Espero que sí. Eso vamos a hacer. Pero por favor participen. Mándenos sus likes, mándenos sus suscripciones, denle aquí a los botones que les aparecen en sus pantallas y participen, pregunten, comenten. Bienvenidos todos. Nos vemos entonces cada martes. Hasta luego. Hasta luego, Denise. Hasta luego. Chau.